Música No somos un equipo de especular, más bien lo contrario, y yo creo que al final el equipo que especula normalmente le suele salir mal la jugada. Música Iba al parecido al de La Ida, con todas sus virtudes y con todo el peligro que llevaron también allí. Es un equipo que te puede hacer un gol en cualquier momento. Música 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 Música